Música Me llamo Antonio Fuxaroselló, he nacido en Inca, ahora ahora 78 años y llevo 56 años de zapatero. Música Cuando era pequeño, nosotros, la familia, vivíamos al lado de la fábrica que fundó mi abuelo Antonio y continuó mi padre Loret. Música Cuando me despertaba por la mañana, oía el ruido de las máquinas al fabricar los zapatos. Música La fábrica de Lorenzo Fuxar, que es la fábrica de Lotuse, es una fábrica, podríamos decir, totalmente artesana. Con una técnica muy especial, muy particular, muy suya, creada durante todos estos años de dedicación y mejorada en estos momentos por mi hijo Juan Antonio y por mí y por todos mis colaboradores. Música Soy Juan Antonio Fuxar y soy la cuarta generación de una empresa fundada en 1877. Música A finales de los años 70, principios de los 80, me acuerdo que solía venir con mi padre a la fábrica. Música Y él se quedaba arriba y yo me bajaba aquí a la fábrica y me ponía a jugar, a juguetear, a correr entre los carros, entre las máquinas, entre los operarios... Y poco a poco me fui fijando en las operaciones que hacían los trabajadores, les preguntaba, miraba a ver qué tipo de operación hacían, por qué la hacían... Y me fui enganchando poco a poco y eso es un poquito la pasión que vas cogiendo sobre este trabajo, que al final te acaba enganchando. Música Mi padre Lorenzo tenía un gran cariño por su padre, mi abuelo Antonio, que fue el fundador de la industria de calzado en Inca. Música Y nos enseñó, nos educó realmente con esta misma pasión por la familia, por nuestros antepasados, por la gente que había fabricado, que había estado en la fábrica, obreros, encargados, descendencia de aquellos obreros y encargados que actualmente están hoy trabajando también aquí. Música Música Me llamo Antonio José Arenas, soy el encargado general de la fabricación de los zapatos de Woodyer de Lotuser. Empecé siendo el mozo de almacén y poco a poco he ido prosperando y bueno, hasta que hemos llegado a este nivel. Mi padre fue zapatero durante muchísimos años, en la misma empresa en la que yo me encuentro ahora. Y mi madre pues también era pespunteadora y siempre trabajó en casa, pero en casa siempre, siempre hubo un zapato que ver. Música Para hacer un zapato de calidad tú tienes que tener un buen cuero, una buena procedencia, animales que hayan vivido en el campo y que hayan tenido un pasto completamente adecuado para que su engorde sea natural. De alguna manera, de esta manera, el animal es mucho más perfecto y mucho más adecuado para hacer de su piel un buen zapato. Música Bueno, Lotuser para mí tiene una peculiaridad y es que se mima mucho el producto. Se busca siempre la perfección. Don Antonio es un obseso de la perfección y nos inculca a todos pues realmente como quiere él que se acabe el zapato. Música El consejo que he recibido de mi padre a lo largo de estos años ha sido el de calma, tacto y paciencia. Música Lo mismo cuesta hacer una cosa bien hecha que una cosa mal hecha. La dedicación es la misma, solo hay que fijarse un poco más. Música Por consiguiente, tiene que estar adaptado en horma, en pieles, en fabricación, a que sirva como un guante al pie. Por consiguiente, hemos de pensar y siempre pensaré yo, mi dedicación ha sido máxima, a que el zapato sea cómodo, duradero, elegante, pero que sea adaptado al pie. Para que el pie no sufra nunca las consecuencias de un pésimo zapato, sino todo lo contrario. Música Música